Muy bien. Vamos hoy día a ver este tema que es sobre el conocimiento en general. Aquí tienen, entonces, básicamente, algunas preguntas para poder entender lo que es el conocimiento. Esto, en realidad, está en un documental que les quisiera mostrar, pero solamente una parte. El documental se llama Grandes Ideas de la Filosofía. También está en internet. Solamente que le llaman Epistemología. Le llaman Epistemología, pero en realidad lo que quiere decir es teoría del conocimiento, por una cuestión del habla inglesa, ¿ya? Vamos a verlo. Grandes Ideas de la Filosofía Teoría del Conocimiento Detente por un momento y piensa en algo que para ti sea cierto. Un hecho indiscutible. Por ejemplo, que la lluvia cae del cielo. El nombre de tu madre. Que los cisnes son aves. O que Dios existe. Luego piensa, ¿cómo llegué a conocer estos hechos? ¿Dependo de mis sentidos para confirmar que algo sea cierto? ¿Son estos absolutamente confiables? ¿Dependiré de alguien más para obtener esta información? En tal caso, ¿cómo obtuvo la información esa persona? Pregúntate a ti mismo, ¿qué significa realmente saber algo? ¿Cómo puedo saber que lo sé? ¿Cuándo puedo estar completamente seguro de que mis creencias sobre el mundo están bien justificadas? ¿Es lo mismo ver que creer? El origen de la búsqueda humana para definir qué sabemos y cómo lo sabemos se remonta a la época de los filósofos clásicos griegos. En la república, Platón estudió cómo llevar adelante una buena vida. Y fue esta pregunta aparentemente sencilla la que lo llevó a explorar las bases verdaderas del conocimiento. La república también contiene la famosa alegoría de la línea de Platón. Allí sostuvo que el conocimiento puede representarse por un segmento vertical dividido en dos partes desiguales, cada una de las cuales está a su vez compuesta por otras dos de tamaño también desigual. La parte inferior del segmento vertical corresponde a los conocimientos que la mente recibe por la sensación, es decir, opiniones o creencias. El ámbito de los sentidos se divide nuevamente en la percepción de los objetos visibles de este mundo por un lado y la imagen y el reflejo de dichos objetos por el otro. Como meras copias de lo que existe, las imágenes y las percepciones conforman el nivel más bajo del conocimiento. La parte superior del segmento vertical representa el mundo inteligible, el mundo de lo que Platón denominaba las ideas o las formas, la verdadera esencia de la realidad. A este mundo no se puede acceder a través de los sentidos, sino solamente por medio de la razón. Aquí se presenta otra división del conocimiento, entre el conocimiento provisorio o incompleto por un lado y el conocimiento completo de las formas por el otro. El episteme, conocimiento verdadero, solo puede producirse en el nivel más alto, donde lo verdadero y lo real son una misma cosa. Muy bien, entonces estuvieron viendo el documental brevemente en el que se cuestionaba algunas cosas sobre, por ejemplo, si podemos confiar en los sentidos, sobre si podemos tener razones para creer lo que creemos que sabemos, también acerca de la justificación, cómo estamos seguros de que justificamos bien nuestras creencias. Esas son preguntas, pues, valiosas para poder entender lo que se llama la teoría del conocimiento. Miren este ejemplo. Supongamos que sobre una mesa hay una vasija. Yo miro en esa dirección, pero entre la vasija y yo veo que hay un dibujo muy preciso, o digamos un holograma de la vasija. Y lo que veo en realidad es el dibujo o el holograma. Es decir, lo siguiente. Imagínate que tú estás viendo, digamos, acá hay una manzana, ¿no? pero entre tú y la manzana también hay un holograma o un dibujo de la manzana en el mismo, en la misma dirección donde tú ves la manzana. Entonces tú dices que hay una manzana. Y esto, bueno, es cierto porque efectivamente hay una manzana pero también es falso porque cuando tú dices que hay una manzana lo dices del holograma que en realidad no es una manzana sino una imagen de una manzana. Y es aquí donde comienzan las dificultades porque si tú asumes que puedes equivocarte por ejemplo en esta situación también puede pasar lo mismo con todo a tu alrededor con la silla, las mesas, los libros, las personas incluso. Podrían estar ahí pero a su vez también podría haber hologramas de este tipo de de cosas. Entonces podemos decir que en realidad sobre todo lo que nos rodea hay problemas para fundamentar si realmente estamos conociendo o no estamos conociendo eso por esta misma situación, ¿no? Que es una situación extrema pero nos sirve para pensar lo que significa el conocimiento. Si podemos ser engañados por una por un holograma entonces también podría esto ocurrir con todo el mundo. Esto no es sino más que otra versión distinta del llamado argumento del sueño de Descartes. Es la pregunta que siempre se te hace en filosofía. ¿Cómo sabes que esto no es un sueño? ¿Cómo sabes que esta realidad no es un sueño? ¿Cómo sabes tú que todo esto que estás viviendo es verdadero, es real? Bueno. Bueno, Descartes decía pienso y luego existo. Hoy en día la gente simplemente dice creo, luego estoy o lo correcto. Los famosos opinólogos, ¿no? O las personas que solamente comentan sobre todo por redes sociales en el que ya la opinión se vuelve la regla. No se vuelve la regla la verdad, sino la opinión. La opinión más graciosa o la opinión más irreverente. Bueno, eso estamos indicando. La teoría del conocimiento aborda dos preguntas fundamentales. ¿Qué tienen en común las diferentes instancias del conocimiento? Es decir, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿De qué está hecho el conocimiento? ¿Y hasta dónde llega? ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde llega? Por ejemplo, pensemos en la gente que va a ir presa por cometer algún delito. Por ejemplo, acá hay gente de derecho, gente que estudia derecho, se les puede preguntar ¿cómo podemos estar seguros de que alguien es culpable antes de enviarlo a la cárcel? Eso vendría a ser pues relevante, ¿no? Para que podamos entender la importancia del conocimiento. Muy bien. Otra cosa que también podemos preguntar y esta es la pregunta que están acá viendo. ¿Los científicos amplían las fronteras del conocimiento o las van creando a medida que avanzan? Es como preguntar, por ejemplo, si la ciencia descubre nuevas leyes o inventa nuevas leyes. Dense cuenta que no es lo mismo descubrir que inventar. La ciencia descubre nuevas leyes, leyes que estaban escondidas, la ciencia las destapa, o más bien la ciencia inventa nuevas leyes y eso pues causa algo de conflicto cognitivo. Muy bien. ¿Cómo hacemos para confiar en aquello que llamamos conocimiento? ¿Cómo hemos hecho para saber lo que sabemos? Hemos obtenido lo que sabemos de los libros, de los periódicos, de la internet. Pero, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se obtienen las fuentes de información? Por ejemplo, hay régimes totalitaristas tipo Corea del Norte, donde las personas solamente saben lo que el gobierno deja que sepan. El gobierno controla el internet y lo controla de tal forma que solamente las personas saben cosas simples, como páginas del gobierno o algunas páginas sobre educación pero manejadas por el gobierno. Es en ese sentido que podemos preguntarnos si es fiable los medios de información que utilizamos para poder manejarnos en este mundo. ¿Qué significa conocer? Por ejemplo, un perro. Pensemos en las personas que tienen perro. Las personas que tienen perro y el perro sabe que estás llegando a unas dos cuadras o cuando estás a dos puertas de tu casa el perro mueve la cola o se impacienta o va de frente a la puerta. La pregunta es sencilla. ¿Podemos decir que el perro sabe que hay bienes? podemos decir que el perro sabe que estás viniendo y por eso se pone la puerta a mover la cola. ¿Está bien usada la palabra saber? ¿Los perros pueden saber algo? Ahí tenemos que justificar o fundamentar qué entendemos por la palabra saber o conocer. ¿Los perros conocen que su amo está a punto de llegar? Por ejemplo Otro ejemplo vendría a ser el ascensor Cuando el ascensor está a punto de cerrar y alguien mete su mano en la puerta entre las puertas para que el ascensor se abra y él pueda entrar podemos decir que el ascensor sabe el ascensor sabe que hay alguien ahí y que por ese motivo se abre abre sus puertas podemos decir eso tiene sentido decir que el ascensor sabe y tiene tanto sentido como decir que el perro sabe Newton sabía que en el mundo hay gravedad en ese sentido qué significa la palabra saber en Newton cómo hacemos para elaborar una definición de la palabra saber o conocer que involucre tanto al perro al ascensor y con Newton esa es una una cuestión que nos gustaría plantear como como una crítica y también como una una especie de reto ahí está aquí nos metemos con Platón para Platón es importante el conocimiento los filósofos te pueden ayudar a lograr lo que se llama una buena vida una buena vida pero una buena vida cómo la logras una buena vida pues la logras en una ciudad en una ciudad tiene que haber un gobierno y este gobierno tiene que cargarse de educar a la gente y justamente la educación la educación de la polis es una buena razón para poder organizar aquello que se puede conocer es decir determinar lo que se puede conocer esto es lo que Platón plantea que el conocimiento o la teoría del conocimiento en realidad se vincula a la filosofía de la educación para organizar la ciudad para la buena convivencia y lograr en el fondo vivir bien tener una buena vida es el objetivo principal de Platón Platón en su tiempo había un famoso escultor llamado Dédalo Dédalo se cuenta que hacía esculturas tan buenas que tan pero tan buenas que parecía que esas esculturas escapaban parecía que esas esculturas se iban caminaban por sí solas por así decirlo bueno nosotros en en tanto la teoría de Platón no queremos que nuestras creencias se escapen como las estatuas de Dédalo sino que queremos que permanezcan queremos que nuestras creencias sobre el mundo permanezcan para que así constituyan conocimiento Platón entonces tiene esa esa intención pero ya surge una definición para Platón que es el conocimiento una creencia un tipo de creencia una creencia verdadera afianzada eso vendría a ser para Platón el conocimiento una creencia verdadera afianzada entonces ya tenemos ahí una primera pista queremos que el conocimiento sea algo que permanezca no algo que se vaya porque si se va o sea si cambia ya no es conocimiento y él plantea este en la república plantea este símil o alegoría o mito el mito de la línea explica la teoría de las ideas y los grados del conocimiento siempre distinguiendo entre lo que es el mundo visible y el mundo inteligible en el mundo visible que es lo que hay hay opinión hay doxa y en el mundo inteligible que es lo que hay hay ciencia hay episteme ¿cómo se da esta gradación del conocimiento? fíjense en esta gradación en el mundo visible donde solamente rige la opinión pues hay dos etapas la más baja es la imaginación se basa en las imágenes y un grado más está en la creencia que se basa en las cosas en los objetos del mundo luego uno puede ascender y saltar hasta lo que es donde hay ciencia episteme el mundo inteligible el pensamiento discursivo el pensamiento discursivo en ese pensamiento discursivo pues rige las matemáticas rige las matemáticas que como vieron en el video es un pensamiento o una forma de conocimiento incompleto imagino pues que es incompleto desde el punto de vista de que es un cálculo dirigido a resolución de un problema en realidad lo que lo completa es que que ese tipo de pensamiento tenga una dirección para nuestra vida tenga una implicancia en nuestra vida en nuestro pensamiento más que simplemente resolver un problema y eso ya es dialéctica ya es el cuarto nivel que es la inteligencia donde uno puede estar ya conociendo las ideas mismas dichas ideas por supuesto tienen naturaleza matemática se parece pero no es lo mismo bueno este fue llamado el el símil de la línea o la alegoría de la línea vamos a basarnos en en esta primera etapa la imaginación conjetura quiero mostrarles que en esta primera etapa si bien es una etapa básica también es una etapa bastante inestable es decir este razonar con imágenes es algo bien inestable pero es básico al menos para empezar el conocimiento es el grado más bajo del conocimiento pero sin embargo es una primera etapa vamos a ver a ver que me dicen ahí ustedes me puede responder por el micro ven que imaginan que están viendo un hombre de perfil o medio rostro ¿qué dicen ahí los señores? medio rostro medio rostro ya de perfil y hay otro que dice de perfil con eso ya nos damos cuenta de lo inestable que es la imaginación de lo inestable que es simplemente juzgar imágenes sin embargo algunos ya pueden hacer si y eso es lo bueno las siguientes imágenes que van a ver de hecho las he sacado de una página vinculada bueno se llama así no imágenes psicológicas supuestamente lo que tú veas acá revela algo de tu personalidad supuestamente pero bueno no confiemos mucho en eso pero seguramente si acá hay psicólogos o psicólogas en el salón en el aula seguramente lo sabrán o lo conocerán ya cuando estén en sus carreras bueno siguiente siguiente imagen a ver ¿qué es lo que ven primero? ¿una mujer de espaldas o un viejo cabizbajo? la mujer de espaldas ok solamente la mujer de espaldas no sé si logran ver a un viejo mirando para abajo con los ojos cerrados con un bigote con un bigote ¿sí? sí ah se dieron cuenta ¿no? ya interesante ¿no? pues de nuevo la misma idea el conocimiento basado en la imaginación con las imágenes es muy inestable pero al menos es un primer paso a ver a partir de aquí en adelante voy a preguntar simplemente ¿qué es lo primero que ven? ya este es de todos este es el gráfico para mí más complicado yo creo que se parece a lo que se llama el test de error chart ¿saben ustedes que hay un test en el que te ponen imágenes medias así como estas estas manchas y te preguntan ¿qué es lo que ves? incluso en una película no sé si han visto esa película se llama Watchmen en la película Watchmen sale un personaje que se llama error chart que es un detective ¿no? y que usa una máscara y esta máscara constantemente cambia de forma cambia de forma como si fueran las imágenes de error chart que ven acá bueno ahí simplemente preguntaré ¿qué ven? ¿qué es lo que creen que hay? porque yo tampoco no es que tenga una forma definida ¿no? ¿qué creen que hay? yo veo la cabeza de una vaca con un moño rosa increíble ¿eh? yo veo dos señoras con una cartera y una mariposa en medio ya ala bien bien una vaca yo no veo la vaca pero genial bueno sí ¿no? más o menos ya se me está formando la vaca ya ah ya sí y también las señoras ¿no? las señoras yo lo que veo yo lo que veo es este un smoking ¿no? es una especie de cuello este es un cuello estos son los hombros y este es el moño este es el moño del smoking y este es bueno un diseño un diseño un poco raro ¿no? del smoking ya interesante ¿no? está bien vamos a continuar ¿qué es lo primero que ven acá? unas columnas ya o sea columnas así como una baranda ¿verdad? como un diseño así bonito ¿no? de baranda ¿nada más ven eso? personas de perfil claro ¿no? también eso es interesante ¿no? esto se llama si no me equivoco la ley de la figura y fondo ¿no? de la escuela gestalt claro ¿no? unas personas así ¿no? hay una mujer ¿no? una mujer bueno porque tiene el bulto típico que representa los senos ¿no? un hombre con los brazos cruzados ah caramba yo no veo un hombre por ahí ¿eh? solamente veo mujeres o no sé si es porque no sé si es porque adrede veo eso ¿no? pero a mí me parece que son mujeres ¿eh? o también puede ser un hombre con los brazos cruzados ay 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 bueno sí también ¿no? está bien está bien está muy bien sigamos y queden acá un rostro y también una persona sentada mirando algo una persona sentada leyendo un libro o un rostro que no sé me parece a alguien ¿no? una persona mirando ¿no? ya muy bien y finalmente nos despedimos con este cuadro a ver ¿qué es lo que ven acá? una calavera ajá dos mujeres conversando una mujer mirándose al espejo bien bien todo esto significa la primera el primer grado del conocimiento en Platón el jugar con la imaginación el estar con imágenes muy bien muchas gracias a ver vamos a continuar hablando sobre lo que es la lógica epistémica la lógica epistémica es una lógica diseñada para tratar con el conocimiento para tratar con enunciados de la forma yo sé que X a ver porque a veces no solamente basta con con saber cosas también basta también es necesario que yo sepa o que yo crea saber lo que el otro sabe fíjate esa esa doble relación no solamente basta con que yo sepa algo sino que también es necesario saber lo que el otro sabe yo sé que Juan sabe por ejemplo ahí pongo tres ejemplos el primero es el el más digamos sencillo si un vendedor de carros quiere vender un carro tiene que darle las mejores cualidades al comprador no le puede decir que el carro por ejemplo tiene el motor fallido porque si el comprador supiera que el carro tiene un motor fallido no lo compraría o lo compraría a poco precio también como ven en la imagen hay un jugador de fútbol un arquero a veces para tirar penales no es cierto los aquí deben haber muchachos que juegan o jugaban fútbol y de repente pues tu amigo te conoce a veces sabe por donde tiras o mira tus pies para más o menos adivinar donde tiras y eso pasa a veces uno siempre tira en el mismo lugar entonces el portero ya sabe pero si el portero ya sabe que yo voy a tirar en ese lugar yo voy a tirar en otro lugar para ganarle esa es la idea hay gente que perdió el dinero cuando empezó esta pandemia o esta cuarentena y realmente habían iniciado su negocio la gente que había juntado su platita todo el año pasado y que bueno llegó la cuarentena y lo perdieron todo si esta persona hubiera sabido que habría cuarentena no habrían invertido por supuesto pues no habrían invertido se habrían habrían tomado un tiempo de descanso esa es la cuestión muy bien la lógica epistémica entonces es una lógica que trata sobre el conocimiento ¿por qué? porque no es lo mismo decir A es verdadero que yo sé que A es verdadero eso es lo que hay que distinguir por ejemplo 2 más 2 es 4 es verdadero yo sé que 2 más 2 es 4 es verdadero no es lo mismo no es lo mismo afirmar la verdad o la proposición que decir que alguien sabe la verdad o la proposición la lógica epistémica se vincula a la llamada lógica modal la lógica modal usa operadores como es necesario que P o es posible que P la lógica epistémica se basa en este tipo de cuestiones es necesario que P y es posible que P por ejemplo fulano sabe que P fulano sabe que lloverá fíjate cómo es el enunciado aquí está fulano sabe que lloverá así se lee esto y cómo cómo se vincularía con con la modalidad es necesario que lloverá sería este cuadradito P aquí dice que es necesario y la creencia fulano cree que P es análogo a es posible que P o sea aquí pones un diamante o un rompito P sin embargo estos enunciados corresponden a la lógica modal los enunciados de la lógica epistémica son así con el saber o con la creencia aunque más que todo con el saber porque cuando hablamos de creencia estamos en lo que se llama la lógica doxástica doxástica ya implica creencia nosotros queremos hablar de lógica epistémica o sea lógica del conocimiento bien vamos a ver algunos ejemplos de simbolización en la lógica epistémica Juan sabe lo mismo que Pedro sabe ¿cómo simbolizamos eso? pues así mira Juan sabe Q y Pedro sabe Q Q es lo que ellos saben Héctor sabía que su vecina no sabía que no había agua ¿cómo sería eso? Héctor sabía que la vecina no sabía que no había agua que negación de P Tres Daniela sabe que Rubén no sabe que llueve Daniela sabe que Rubén no sabe que llueve ¿qué significa que alguien diga que no sabe si Pedro vendrá? alguien te dice no sé si no sé si habrá clases no sé mañana algo así significa que ese alguien ni sabe que Pedro vendrá ni sabe que no vendrá vamos a poner Arturo no sabe que P y Arturo no sabe que no P ¿entienden? eso es lo que significa que alguien diga que no sabe si Pedro vendrá Arturo no sabe que vendrá y Arturo tampoco sabe que no vendrá ¿qué significa decir que alguien diga que sabe si Pedro vendrá? que sabe si Pedro vendrá significa que ese alguien sabe o sabe que Pedro vendrá o sabe que no vendrá Arturo sabe que vendrá o Arturo sabe que no vendrá eso quiere decir que Arturo sabe si Pedro vendrá o sea la diferencia entre 4 y 5 fíjate es la conjunción la disyunción y las negaciones ¿te das cuenta? a ver estos dos últimos ejemplos ya son de lógica cuantificacional todo lo que has visto acá es lógica proposicional ahora es lógica cuantificacional para todo X si X es peruano entonces X no sabe que P X no sabe que P ¿qué cosas es que no sabe? que está vigilado por el gobierno ningún peruano sabe que es vigilado por el gobierno y a ver la 7 es una famosa frase ¿no? de Sócrates bueno yo tengo una opinión de cómo se formaliza eso tengo una opinión a ver ¿cómo sería? fíjense a ver para todo X Sócrates sabe que Sócrates que él mismo no sabe todos los X aquí ya la palabra X o el término X alude a los conocimientos Sócrates sabe que Sócrates no sabe todos los X bueno esa fue la lógica llamada epistémica bueno supongo que es la novedad ¿no? que quisiera pues en las clases al menos que yo tengo a cargo pues de darle algunas novedades ¿no? para que no para que no esté siempre haciendo lo mismo ¿no? esa es la idea ¿no? de estar en la de estar en la universidad sigamos la lógica ahora sigamos con el conocimiento vulgar creencia miren esto es bien sencillo no hay que complicarse el conocimiento vulgar o sea la simple creencia es un conocimiento sin una justificación adecuada es un conocimiento no sistemático espontáneo básico que uno asume aunque no tiene un fundamento puede ser útil sí pero no tiene un fundamento definido a ver vamos a ver un ejemplo sencillo que ustedes no tomarían agua del río Rimán ¿no? no tomarían esa agua porque saben que tiene veneno ¿se entiende? pero ustedes tampoco tienen una visión microscópica no pueden ver de verdad si tiene o no tiene veneno no lo pueden ver ¿me entienden? no lo pueden ver pero sospechan de que hay algo malo ahí esa es una creencia es un conocimiento vulgar básico o espontáneo no tomo agua del río Rima porque me parece que está mal está venenosa aunque no tengo fundamentos para afirmarlo pero probablemente así sea este conocimiento vulgar es individual y subjetivo es no es metódico ni crítico no es metódico ni crítico muy bien son opiniones pues opiniones otro tipo de cosas ¿no? otro tipo de ejemplo la mosca la mosca cuando hay muchas moscas la gente suele poner botellas de agua con plástico botellas de plástico con agua botellas de plástico con agua y las ponen allí ¿no? para alejar a las moscas ¿han visto esto? ¿o soy el único que piensa así? ¿han visto que la gente cuando hay muchas moscas pone botellas de agua ¿saben eso o no? en el tencho ella muy bien muy bien pero este bajo ¿qué argumento lo ponen? ¿por qué piensan eso? la verdad es que no hay ninguna razón e incluso con esto incluso hay una que otra mosca ¿no? ahí encima de la tapa o pasearse por ahí ¿no? hay razones dicen que estas botellas con agua funcionan cuando hay luz solar porque brillan y ese brillo a la mosca la asusta puede ser ¿no? pero igual te digo igualmente hay otras moscas que están ahí paseando sin ningún problema y otra razón es también que yo he escuchado pero me parece más inaudita es que la mosca se posa sobre la botella y probado con reflejo entonces la mosca ve su cara y se asusta y se va ¿no? lo cual tampoco pienso que sea así pero bueno es una razón que alguna gente dice ya esto es un conocimiento vulgar es una creencia individual particular accidental sin una base definida pero algo que la gente usa la gente lo usa no saben por qué pero funciona esa es la idea muy bien a ver vamos a ver un ejemplo ya ha hecho la cámara ¿qué usas tú para combatir la resaca? hay personas que no nos escuchan y toman demasiado y no toman líquido y al día siguiente pues ¿qué pasa? tienen el guayabo tienen la resaca ¿verdad? la cruda ¿cuáles son algunas cosas que tú les recomiendas para aliviar eso? bueno cuando bebemos y tenemos resaca es porque hay un desbalance en los electrolitos en los químicos que tenemos en nuestro cuerpo en la cantidad de agua en el azúcar que perdemos cuando bebemos entonces es recomendable tomarse por ejemplo aparte del agua lo más importante hidratarnos bien tomarse un té de jengibre un té de menta esos son calmantes para nuestro estómago tienen algunos metabolitos que nos ayudan a recuperarnos rápidamente la miel el azúcar los azúcares simples son importantes porque nos ayudan a recuperar el azúcar que perdemos el dolor de cabeza usualmente pasa por la deshidratación y porque el azúcar se baja en nuestro cuerpo claro acá chocolate chocolate por lo mismo por las calorías por el azúcar que perdemos lo recuperamos mediante chocolate la leche tiene calcio que también se pierde cuando bebemos y tiene un metabolito una sustancia que combate el metabolito tóxico del alcohol ok ok sopita de pollo sopita de pollo excelente sopita de costilla tú sabes que la abuelita si te agarra así borracho con la cruda primero te da un chancletazo por la cabeza y después te da una sopita de pollo excelente tiene un poquito de grasa tiene sus proteínas sus sales y sus minerales excelente el banana me imagino que por el potasio no exactamente cuando vamos al baño mucho la diuresis aumenta por el alcohol perdemos demasiado potasio en la orina el banana es excelente para eso muchas gracias Trini por todos estos consejos por favor a beber en moderación bueno son en mi opinión recomendaciones pero pues como te das cuenta no para todos es igual sería interesante recoger testimonios de ustedes para saber si eso les funciona o tal vez no pero de todas formas mi ejemplo va dirigido a que es un conocimiento sin una base científica es un son probabilidades de que tal vez si comas chocolate estando ebrio o al día siguiente estar ebrio se te pasa un poco el dolor de cabeza yo no creo que sea así pero o también pienso de que no a todos le va a funcionar no a todos fíjense ya vamos terminando la creencia nosotros vamos a terminar analizando la creencia una creencia es un estado es una expresión que alguien manifiesta cuando está convencido de que lo que piensa es verdad pero no puede aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos yo creo en esto yo creo que esto yo creo que esto pero realmente cuando le piden por qué no todo el mundo está de acuerdo con su explicación hoy lloverá en la noche por qué bueno este porque he visto nubes negras no y cada vez que pasa eso bueno puede llover bueno pero no siempre es así no además pueden ser nubes negras de humo el COVID-19 es más mortal que el SIDA bueno esto aún está en veremos esto aún está en veremos nadie puede decir que sí tampoco nadie puede decir que no vamos a ver qué pasa por cierto han escuchado que ha surgido un brote de peste negra en Mongolia eso es este increíble aunque para que no se asusten hay que decir que la peste negra tiene vacunas o sea ahí si te das cuenta de que los medios están informando para asustar a la gente los medios están diciendo cualquier pachotada para obtener likes repito la peste bubónica tiene cura tiene vacuna ya lo raro sería que se mezcle con el COVID si eso pasara bueno eso sí sería raro pero no creo bueno en todos los casos vamos a ver qué pasa el poder legislativo está completamente infestado de gente corrupta todos son corruptos todos quieren inmunidad y nadie quiere nada entonces este pero completamente infestado todos son así todos absolutamente todos son unos desgraciados pues no creo ¿no? todas las galletas aportan nutrientes al organismo todas porque tienen alimento algo así ¿no? pero incluso las galletas con veneno las galletas envenenadas también tienen nutrientes pues no creo ¿no? más bien tienen tóxicos ¿pero qué es el conocimiento entonces? es una creencia verdadera según Platón es una creencia verdadera vamos a ver por qué esto puede fallar ¿no? fíjate que puede haber creencia y verdad pero eso no constituye conocimiento fíjate por qué Juan está jugando a la ruleta y acaba de apostar al 7 está convencido que saltó al 7 y se frotan las manos esperando el premio finalmente sale el 7 fíjate salió el 7 ¿no? qué suerte ganó ¿podemos decir que sabía que saldría el 7? ¿él sabía eso? pues no simplemente adivinó y la y la chuntó ¿verdad? es necesario algo más a saber hay que tener evidencias razones adecuadas que aporten garantías a la creencia y a esto se le llama justificación Alfred Eyer y Chithol sostuvieron que el conocimiento es la creencia verdadera justificada le agregan esto que es la palabra justificada y justamente con respecto a eso aparece un amigo llamado Edmund Jetier vamos a verlo en un ratito a ver vamos a dar un ejemplo de conocimiento ¿sabían ustedes que 0,99 es igual a 1? o están con dudas bueno hoy día te voy a dar un par de argumentos para que estés seguro de que es igual a 1 piensa en el número un tercio y en su versión el número decimal 0.333 multiplica por 2 ambos obtienes esto de acá y si multiplicas por 3 ¿qué obtienes? 3 tercios igual a 0,99 pero 3 tercios es 1 así que 0,99 es 1 otra forma de probarlo sería la de acá n es igual a 0,99 multiplica por 10 ambos ahora resta el 2 del 1 así resta 2 menos 1 ¿qué te obtienes? 9n igual a 9 punto punto 0,000 9n igual a 9 despejas n y te queda n igual a 1 o sea 1 es igual a 0,99 te he dado ahorita una justificación de por qué esto es así cuando tú tienes una creencia verdadera justificada a esto se le llama conocimiento Edmund Jetier como te decía cuestionó esto de la creencia verdadera justificada y dio un contraejemplo contundente en el león dio varios pero vamos a ver solamente uno estoy convencido de que mi amigo Martín tiene un Ferrari fui con él a probarlo el día después de que se lo comprase le he visto conduciéndolo podríamos decir que estoy justificado en creer que Martín tiene un Ferrari si alguien me preguntase ¿tiene algún amigo tuyo un Ferrari? yo le diría que sí o sea mi creencia de que él tiene un Ferrari es cierta y está justificada ahora bien a partir de la creencia de que mi amigo Martín tiene un Ferrari infiero y creo que un amigo mío tiene un Ferrari hasta ahí todo bien pero imaginemos algo imaginemos que Martín se ha cansado del Ferrari y que se lo ha vendido a otro amigo mío Enrique y que yo no lo sé yo no sé ese detalle mi creencia de que un amigo mío tiene un Ferrari es verdadera y está justificada pero no podemos decir que sé que un amigo mío tiene un Ferrari fíjate no podemos decir que lo sé ya que cuando yo creo eso porque creo que Martín es quien lo tiene lo que hace que la proposición sea verdadera es que lo tiene Enrique algo de lo que yo no tengo ni idea ahí está el problema el problema aquí es que debemos especificar justificar todas nuestras creencias listo vamos a ir cerrando esto a ver Andrea Alida a ver ¡Gracias!